Twitch es una famosa plataforma de streaming de videojuegos donde jugadores de todo el mundo se muestran en directo jugando sus titulos favoritos en linea mientras esto les genera ingresos cuando son profesionales o tienen muchos seguidores. Al hacer lo que hacen en directo en muchos de los streamings han aparecido cosas que no tienen explicacion, sin embargo uno de los mas conocidos de ellos le paso a un jugador apodado Raps2, quien un dia se encontraba jugando e interactuando con su audiencia cuando de pronto una puerta se empezó a abrir y se cerro de golpe y luego las luces empezaron a parpadear, muchos pensaron que simplemente se trataba de una broma, pero viendo su reaccion digamos que en este caso el joven tambien podria dedicarse a actuar, ya que su cara de horror era mas que evidente al ser consciente de que estaba solo en la casa y no le importo estar emitiendo para mostrar el panico que sentia en ese momento sin suspender su emision, de hecho fue tal el susto del streamer que sin apagar el ordenador o cerrar la sesion dejo su cuarto y hasta se fue de su casa, lo cual le demostro a muchas personas que al parecer lo que le estaba pasando era real y que estaba siendo victima en ese momento de algun tipo de fenomeno paranormal. 4 La muñeca embrujada En una ocasion una mujer llamada Debbie Merrick y su esposo decidieron comprar un trio de muñecas de trapo para aumentar su coleccion ya que les gustaban mucho y les atraian este tipo de muñecas, especialmente cuando estas eran antiguas, de hecho, segun relataron ellos mismos, las muñecas fueron adquiridas en una tienda de articulos antiguos, cuando las muñecas estaban en casa, en distintos lugares de la casa empezaron a suceder cosas extrañas, en primer lugar, Debbie un dia amanecio con rasguños en sus piernas y empezó a tener pesadillas frecuentes, aunque la cosa por desgracia para ellos no paro allí, empezaron a oir ruidos constantes y Debbie percibia pasos de personas en la casa y como se abrian y cerraban constantemente las puertas sin que nadie las moviera, a pesar de todo lo que pasaba el esposo de Debbie era una persona muy escéptica y aunque lo estaba viendo con sus ojos, el afirmaba que no creia mucho en lo que estaba sucediendo, aludiendo a que era algo creado por la imaginacion de su mujer, sin embargo lo que estaba ocurriendo para ella era totalmente real, por lo que se puso en contacto con una medium quien le dijo que el problema era una de las muñecas que supuestamente estaba poseida, este caso concreto ocurrio en Inglaterra y genero tanto interes que Debbie aparecio en la television nacional en directo siendo entrevistada en un programa el cual se transmitia por las mañanas en el que hablaron de su caso, cuando la mujer empezó a hablar, la silla en la que colocaron a la muñeca para que todo el mundo pudiera verla, comenzó a moverse descontroladamente para sorpresa y susto de todos los presentes, nadie de los que estaba allí presentes ni tan siquiera la gente que lo estaba viendo por la tele podia creer lo que estaba viendo porque ademas era indirecto, por lo que muchos afirmaron que sin ninguna duda esto era un efecto de lo que la mujer habia relatado, mientras que para otras tantas personas simplemente fue un truco para generar audiencia aunque nadie nunca hablo mas de ello. 3 El hombre que podia llamar a los extraterrestres En la década del 2000 en Estados Unidos se hizo famoso un hombre llamado Ramon Watkins quien de hecho ya para ese tiempo era conocido por alguna gente como el profeta Yahweh, este hombre decia que tenia la habilidad de poder invocar o llamar extraterrestres y que estos a los pocos instantes se aparecian en el cielo despues de su llamada, para poder hacerlo Ramon explico que aprendio a estudiar el antiguo testamento de la biblia en su idioma original, es decir, en hebreo antiguo, lo cual según el le dio la increible habilidad de poder entender a los alienigenas y llamarlos cuando quisieras, simplemente recitando en hebreo unos pasajes concretos del libro sagrado. Fue tanta la fama, el revuelo y la curiosidad que causo el tal llamado profeta Yahweh que en 2005 el programa de noticias matutino de ABC lo llamo para que diera una entrevista y por supuesto para que probara su teoría en directo de que podia llamarlos alienigenas u objetos voladores no identificados, y para sorpresa de muchos Ramon empezaria a recitar unas palabras y a los pocos instantes en el cielo habia unas luces extrañas, lo cual era muy raro y dejo a muchos espectadores detras del televisor totalmente perplejos, aunque obviamente la mayoria aludia a que esto eran simples trucos televisivos, pero para otras personas fue la prueba de que aquel hombre decia la verdad, sobretodo por la manera en que se vieron esos destellos en el cielo, ya que eran identicos a los que la gente que afirmaba que habian visto ovnis habian descrito en varias ocasiones. 2 Fantasma en un programa deportivo Alguien que este viendo un programa deportivo imagino que lo ultimo que se espera ver es algo relacionado con actividad paranormal, pero exactamente eso fue lo que sucedio durante la retransmision del programa de deportes Monday Night Football, un show enfocado directamente con el futbol americano, mientras se estaba retransmitiendo en directo la transmision de un partido al cual le quedaba poco para comenzar, una figura extraña aparecio detras de los jugadores cuando estos entraban al campo, para segundos despues desvanecerse sin dejar rastro, cuando esto ocurrio muchos televidentes creyeron que era un fallo de su vision o simplemente un fallo del televisor, pero cuando se empezó a comentar sobre ello masivamente la cosa cambio, para muchos lo que vieron fue la aparicion de un fantasma que logro captarse en camara, mientras que para otros tantos fue solamente un fallo del dispositivo que grababa, de hecho la opinion era tan subjetiva que nadie se ponia de acuerdo, aunque la gran mayoria se repartia en la creencia de que era o un fantasma o un mal funcionamiento, lo que si es seguro que no paso fue algun tipo de aclaracion por parte del canal y de lo que se estaba comentando. 1 El objeto misterioso en las noticias del tiempo Era el 12 de marzo del año 2015 cuando en las noticias de la mañana Shawnee Oklahoma aparecio algo inesperado, cuando se estaba dando el reporte del tiempo, los televidentes no pudieron dejar de mirar un objeto extraño que pasaba por un video donde se mostraban los paisajes de la ciudad y el estado del clima, concretamente, dicho objeto se vio por encima del lugar conocido como el gran casino y parecia ser un tipo de luz muy rapida que no podia identificarse, por lo que obviamente al verlo tantas personas y no poder darle ninguna explicacion empezaron las conjeturas, para muchos era un simple objeto volador llevado por el viento, mientras que para otras personas eso era algo imposible por el tamaño del mismo, diciendo a su vez que podia ser algun tipo de nave alienigena o un meteorito. Por otro lado, muchos de los que vieron las imagenes tenian la opinion de que se debia a causas sobrenaturales, como si se tratase de algo que se estaba moviendo solo y que debia aparecer alli para que la gente lo viera, sea como sea, esto levanto mucho revuelo debido a todas las personas que lo vieron, aunque no tuvo mas efectos en la vida real, de hecho aun no se ha desestimado ninguna version, pero para la mayoria de personas se trato de algun truco de edicion para generar interes, aunque otras personas tienen claro que esto no fue asi y que en verdad si que vieron algo que no tiene explicacion. Este video muestra una de las escenas supuestamente reales de fantasmas y sin editar mas espeluznantes que se puedan ver, probablemente en uno de los lugares considerado mas embrujado, entrando en detalle la filmacion la estaba haciendo un youtuber con un canal llamado pxtv quien estaba grabando un lugar completamente abandonado con un grupo de personas mostrandose en vivo a la vez que la gente estaba comentando lo que ocurria en tiempo real, mientras grababan y exploraban el lugar pasaron por un tipo de pasadizo y luego a traves de una puerta la cual dejaron abierta y simplemente siguieron su camino, sin embargo su sorpresa seria cuando estaban dando unos pasos mas adelante y escucharon el sonido de una puerta cerrandose completamente sola, ya que ningun miembro de aquel grupo se habia quedado atras, entonces sintiendose muy intrigados el grupo se volvio y de pronto dijeron que sintieron mucha tension en el ambiente, asi que probaron a llamar al fantasma o cualquier cosa que fuera la que estuviera alli y le dijeron que cerrara la puerta muy amablemente. Para sorpresa de todos la puerta se cerro sola de manera fuerte y los presentes simplemente perdieron la razon, despues volvieron a grabar lo mismo otras veces mas y demostrarian que no habia cables jalando de la puerta, ni tampoco ninguna persona dentro ni ningun otro tipo de truco, finalmente buscarian la manera de hacer ver a todos los que estaban viendo el video directo que no era una trampa y que estaban en presencia de algo paranormal real y bastante espeluznante, lo que hicieron fue pedirle al supuesto fantasma que abriera una puerta la cual estaba cerrada con cerrojo, despues de unos segundos la puerta se abre y todos enloquecen, el video esta publicado, dime en los comentarios que crees tu, es real este video o es algun truco de edicion. 4 Grabacion encontrada Hace un tiempo un grupo de investigacion paranormal originario del reino unido y llamado paranormal investigators inc hacia un documental, concretamente en una iglesia en inglaterra que habia sido quemada hace muchos años, especificamente en el año 1971, si a una iglesia de noche podria dar miedo de por si, la que aparece en el video es otro nivel, ya que si no fuera suficiente con eso, esta ademas esta rodeada por un cementerio, se dice que la iglesia fue quemada por un grupo de ocultistas y satanistas quienes habian tomado el lugar haciendo rituales cada noche y por eso se incinero, pero que desde ese momento la actividad paranormal en la zona es palpable, y por eso precisamente es por lo que grababan el documental. El primer encuentro raro que tendrian seria con unas extrañas cajas, de las cuales se escuchaban palabras como fuera o cuando se le preguntaron que si habia fantasmas o actividad paranormal, las voces dijeron si señor, para luego escuchar sonidos de campanas, aunque es mas que obvio que las de la iglesia no funcionan desde hace decadas. Pero sorpresivamente lo que sucedio era apenas el principio de lo que estaba por venir, primero en una parte de la grabacion, mientras la camara filmaba una sala donde en la esquina habia un altar de veneracion a muertos, de la nada aparecio una vela iluminada que pronto se desvanecio y que como era de esperar alarmo a los hombres que estaban grabando el documental. Pero no solo eso, sino que despues de que se grabara todo y se parara gracias al incidente de la vela porque sintieron demasiado temor, al subir el contenido a youtube, un usuario llamado anthony james comento lo siguiente, no vieron una sombra en el minuto 635 que se asoma por la puerta, o quiza es uno de ustedes, los investigadores respondieron que no eran ellos apareciendo una figura fantasmal que se esconde cuando la camara lo graba. Dime en los comentarios si tu crees que lo que aparece en este video es real o se trata de un montaje. 3 Ojo en la bola, un youtuber con un canal llamado franco tv se encontraba investigando y explorando un cementerio de nombre weeping angel cemetery, el cual aparentemente esta embrujado y precisamente eso es lo que este youtuber queria averiguar o demostrar, para poder hacerlo simplemente se puso el con una camara frente al mausoleo principal del cementerio y espero a que algo sucediera, y vaya que si ocurrio, un tiempo despues de estar esperando, de pronto franco escucho un grito completamente desesperado, como de alguien que estuviera sufriendo un dolor o estuviera asustado y que venia directamente de dentro del mausoleo. Por si fuera poco, despues de que eso ocurriera, lo siguiente que paso fue aun mas misterioso, especificamente, se encontraba franco al frente del mausoleo cuando creio haber visto que una luz dentro de la construccion empezó a parpadear, pero en realidad cuando reviso el video en camara lenta se dio cuenta de que era una figura que habia pasado frente a el mausoleo, sin embargo lo mas espeluznante llegaria mas tarde, cuando por idea de un suscriptor, franco dejo una pelota dentro del mausoleo y puso una camara de vision nocturna a grabar toda la noche, para ver que era lo que ocurria con la misma, simplemente las grabaciones fueron increibles, ya que en la primera ocasion la pelota se movio sola, mientras que en la segunda ocasion simplemente parecio que alguien jugara con ella como si fuera alguien invisible. Dejame tu opinion en la caja de comentarios, es real o se trata de un fake. 2 Parado en las sombras, la usuaria de reddit con nick szreptilia subio un video a la plataforma y tambien escribio la historia que habia detras del mismo, la cual tuvo lugar en un hospital psiquiatrico abandonado en la ciudad de valencia situada en españa, todo empieza con la chica y su amiga caminando por el hospital, el cual ya de por si era muy espeluznante, desordenado y sucio, debido a que estaba abandonado y que tenia esa extraña atmosfera que siempre rodea los manicomios, entonces mientras ambas chicas caminaban por el pasillo del hospital, un poco mas alla de donde ellas estaban se puede ver a una figura extraña, negra y fantasmal, que parece recorrer todo el pasillo sin que ellas ni tan siquiera la noten de ninguna manera, por increible que aparezca en este caso como se puede comprobar, las involucradas en la grabacion del video no notaron nada extraño y de hecho no supieron de tal figura en ese momento, todo se sabria despues cuando las chicas sacaron el video de la grabadora y quisieron editarlo en su ordenador y fue en ese momento cuando notaron la extraña aparicion la que no percibieron cuando estaban fisicamente en aquel lugar, al principio y por logica ninguna de las dos penso que se tratara de un fantasma, sino de que el dispositivo de grabacion habia tenido algun tipo de fallo o algo asi, pero despues de consultar con los expertos la mayoria les dio una respuesta negativa sobre un mal funcionamiento del dispositivo, asegurando que sea lo que sea que aparece en el video era algo que realmente estaba allí con ellas, me gustaria conocer tu opinion sobre este tema en la caja de comentarios. 1 Fantasma en la maquina El relato del fantasma en la maquina es una historia escrita por el usuario de reddit con apodo MrB99 en la cual conto como su tesla modelo m3 hizo una lectura extraña cuando el coche se detuvo solo en la entrada de su garaje, de hecho la historia el sujeto la documento con la grabacion de lo que ocurrio en su coche, concretamente el coche se detuvo frente al garaje del usuario y en la pantalla del vehiculo se ve como aparece una figura humana que es supuestamente detectada por los sensores, pero en la vida real ni el usuario de reddit ni su hija que lo acompañaba ven nada en el frente, sin embargo no paso mucho tiempo para que la niña se asustara y sintiera que algo no estaba bien. A pesar del ambiente de tension, el susto de la niña y lo que mostraba la maquina, el hombre de manera logica simplemente pensó que se trataba de un fallo en el software del tesla. La cosa es que cuando envio la grabacion a reddit un grupo de la plataforma lo estudio y dio como sentencia que ese fallo era improbable que ocurriera y que jamas se habia presentado que el coche mostrara algo que no estaba presente, ya que los sensores detectan algo fisico que haya delante. En pocas palabras, todo parecia indicar que el coche detecto un fantasma o un cuerpo extraño en la entrada del garaje de su dueño, o al menos eso era lo que parecian encontrar todas las personas que estudiaron el caso, incluso llegando a creerselo el mismo MrB99, probablemente que creer que sea un ente o no, ya sera la propia opinion de quien vea el contenido y lea la historia. El usuario de la red de videos cortos tiktok con apodo arroba kuno se encontraba en su habitacion grabando un video, se encontraba en su habitacion grabando un video para su perfil en el cual estaba cantando una cancion a toda voz, frecuentemente cuando estamos haciendo una tarea similar a esta o concentrados en algo, no somos tan conscientes de nuestro entorno y esto fue lo que paso con kuno, concretamente en una parte de dicho video se puede ver detras del chico un pequeño pasillo, donde de pronto se ve una figura aterradora que le observa pero que el no nota de ninguna manera, despues el muchacho hace otro movimiento y simplemente esa figura desaparece, este video ha asustado a la mayoria de personas que lo han visto por lo extraño de la mirada de la figura y sobre todo por el hecho de que kuno jamas se dio cuenta, ha quedado descartado casi por completo un mal funcionamiento de la camara y para muchas personas la figura es un ente paranormal o un fantasma, dejame tu en los comentarios si tu crees que es real o es mentira. 9 Exorcismo en chechenia Disponible en la plataforma de youtube hay un video que muestra un exorcismo que se lleva a cabo en el país de chechenia o al menos eso es lo que dice en el titulo y la descripcion del contenido que nombra a la region, pasando la grabacion en la misma se muestra una chica vestida de negro que esta en una cama de una habitacion mientras que al parecer un hombre que parece un sacerdote la sostiene con fuerza y despues en las cuencas de sus ojos y ahi es cuando en ese momento la mujer da un grito que para la mayoria de personas no es de este mundo, supuestamente la mujer estaba poseida y se ve a otras personas ayudando a contenerla pero que apenas pueden mientras todos hacen oraciones y rezos, para los mas escepticos les parece una autentica locura lo que estan haciendo, sin embargo otros muchos afirman que parece muy real, dime tu en los comentarios que te parece. 8 Intruso visto por las camaras de seguridad En julio de 2018 el responsable del canal de youtube llamado MoBlog subio un video poco peculiar y que no correspondia con el contenido de su canal, y es que en este caso Mo subio un video en direct de lo que grabo su circuito cerrado de camaras el dia anterior, las cuales solo reviso por una simple razon, decia que se habia sentido observado todo el tiempo, por ese motivo el reviso las camaras de seguridad y para su sorpresa si que estaba siendo visto por un hombre o una mujer quien llevaba una chaqueta con gorro y hasta con una mascara blanca que el no vio en tiempo real mientras todo sucedia, pero que si fue captado por las grabaciones de la camara de seguridad, afortunadamente el intruso no hizo nada mas, pero recorrio la casa en todo momento, Mo cree que quiza puede ser su madre o algun conocido quienes pudieron haberle jugado una pesada broma, pero sin embargo por otra parte decia que no estaba seguro y quiso subir este video, el cual es bastante escalofriante. 7 El fantasma en la carretera En el sitio de subreddit el usuario nevertwo subio una grabacion que realizo su madre desde su propio vehiculo mientras que ella estaba pasando por una carretera a altas horas de la madrugada, concretamente ella simplemente venia conduciendo cuando de pronto y sin ninguna razon aparente se hace ver una figura primero a la derecha y luego a la izquierda para luego ir de nuevo a la derecha, pero la camara parece perder el foco, al parecer el video se subio sin editar y como la dashcam del coche no tiene tanta resolucion y la imagen parecia lejos y ademas era de noche, mas bien la figura parecia niebla, la cosa es que esto aparecia en distintos lugares muy concretos, para muchos que ven el video, de hecho para la mayoria el contenido es completamente real y no es normal lo de la figura que aparece en la carretera, pudiendo ser de verdad un tipo de extraña aparición, pero como siempre en estos casos para muchos es un fake y para ti fake o es real, dejamelo en los comentarios 6 Extraña criatura marina En el mes de abril del año 2016 el canal de youtube wiki tv subio un video que es bastante atemorizante en el que mostraba una criatura marina que parece salida de una película y que se sorprende mucho porque a pesar de que todos saben que hay especies animales no conocidas que aun viven en el mar, no muchos tienden a toparse con ellas en la vida real, y es que en el video se muestra una criatura que parece en parte hipopótamo, parte cocodrilo, parte delfín y con otras características, pero que sin embargo no tiene ojos y que habitaba en un rio de china, para muchos se trata de un vegi deformado, mientras que para otras personas es algo completamente distinto, algo que no se puede identificar y que es completamente misterioso, este avistamiento solamente ocurrió una vez y por eso es mas complicado saber el origen y el tipo de especie, pero lo que si es seguro es que gracias al video se puede ver que era una criatura completamente aterradora 5 Objeto volador no identificado En febrero de 2020 el canal de youtube misterious things publico un video donde aparece lo que podría ser un objeto volador no identificado que es a lo que comúnmente conocemos como un ovni, el cual ademas en este video se ve a plena luz del dia en la ciudad de Quebec situada en canada, desde lejos la figura que se observa parece ser un tipo de nave que esta despegando, con luces blancas y reflejando la del exterior, pero cuando se le hace zoom cambia y en vez de parecer una nave, ahora parece una figura humanoide, como si se tratara de un traje que es el que impulsa al que esta dentro, debido a lo borroso de la imagen, las conclusiones son muy distintas respecto a cada persona que ha visto el video, para unos otros esto es algo real y totalmente aterrador, mientras que para otros es simplemente un chiste y por supuesto los mas escerticos le intentan buscar la explicacion mas logica a dicha grabacion, por lo tanto me gustaria leer la tuya en la caja de comentarios 4 Actividad paranormal en una farmacia, un usuario en subreddit con el apodo mx the roughdogs relato la historia que vivio un amigo suyo y que publico el video relacionado con ella, dicho amigo era un vigilante de seguridad que trabajaba en su turno de noche en una farmacia en los estados unidos, todo iba normal hasta que a las 2 de la madrugada el vigilante escucho que se activaron las alarmas relacionadas con el movimiento en el recinto, por lo que creyó que algún intruso habia entrado a robar medicamentos siendo esto algo muy comun, que haya ladrones y adictos intentando hacerse con estupefacientes y sustancias legales basadas en opio, la cosa es que cuando el vigilante fue al area donde se activo la alarma se puede ver en el video que no vi a nadie, pero sin embargo de manera muy extraña si se estaba moviendo solo un estante con medicinas que caian al suelo y hacian ruido porque los movimientos eran fuertes, para muchos este video es una prueba irrefutable de actividad paranormal. 3 Caminando con fantasmas En el año 2016 un video subido a internet genero mucha curiosidad entre las personas que lo vieron, en el que se puede ver a una tranquila pareja de un hombre y una mujer caminando por una carretera mientras estaban siendo grabados sin ellos saberlo por un circuito cerrado de camaras de seguridad del estado, el material muestra claramente para muchos como el chico y la chica no están solos, sino que al lado del hombre quien tiene camisa blanca hay una silueta, como una figura humana que los acompaña pero que esta como hecha de humo o de niebla, cuando cruzan la esquina simplemente esta forma desaparece. Algunos usuarios afirman con rotundidad 2 Sombra de una persona Era el mes de agosto del año 2018 cuando un canal de youtube llamado Everage American 2019 subio un extraño video que para varios usuarios es completamente real, concretamente el contenido de dicho video deja ver a un grupo de amigos que van con una camara, la cual sostiene la persona que subio el video al notar algo extraño, especificamente el chico era consciente de su propia sombra mientras caminaba por unas escaleras en una casa sin que nada raro ocurriese de momento, sin embargo todo cambio cuando el hombre vio una sombra que paso rapidamente y que no pertenecia a nadie de los que estaban en la casa y un segundo después volvió a pasar de nuevo, todos lo tomaron simplemente como algo curioso, pero probablemente si hubiesen estado solos en ese momento se habrían asustado mucho. 1 Fantasma en la casa de cuidados Las casas de cuidados para personas mayores son muy comunes en todas las ciudades y al parecer también en muchas ocasiones estas son relacionadas con actividad paranormal ya que hay gente que asegura que muchos de los ancianos que acaban allí no quieren irse de este mundo, un ejemplo es este hombre que se llama Nice quien es un trabajador de uno de esos centros de estados unidos el cual en 2012 mostró una serie de videos de actividad paranormal de muchas formas como el hecho de que se abriendo los ascensores solos objetos levitaban y se oían ruidos extraños sin haber nadie allí en horas en el que el centro de cuidado estaba cerrado, el video parece completamente real y sobre todo es perturbador de observar.